Este proyecto... Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Ahora... 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 Vamos a... Bájame el cartel, bájame el cartel, hijo. Bájame el cartel. Bájame el cartel. Ahora... Vamos a conversar un poco porque es importante este proyecto dentro del marco de lo que es el desarrollo del país. Majes Iguas es un proyecto que viene desde la época del presidente Bustamante y Rivero. En la década de los 40 cuando se diseñó ampliar la frontera productiva para el sur del país y particularmente Arequipa. Fue nuestro recordado general Juan Velasco Alvarado el que inició el que inició la presa Angostura para poder dar vida a los desiertos que teníamos en la zona en la franja costera arequipeña. Una franja costera una franja costera que gracias a Condoroma se logró ampliar la frontera agrícola. Y de esta manera Majes comenzó a ser una realidad. No tenemos en el Perú una cultura de trabajar ampliaciones de frontera agrícola y por eso es que ha demorado tantos años poner hoy día una piedra simbólica una urna simbólica en la cual marcamos una decisión política de que no hay retroceso para Majes y Guas 2. No hay retroceso para este proyecto que va a ampliar en 38.500 hectáreas nuevas para nuestra agricultura y 8.000 hectáreas que vienen del primer proyecto de la primera etapa de Majes para los pequeños agricultores. Sería sería una pena sería una pena que este proyecto que tanto esfuerzo ha costado a diferentes gobiernos regionales a diferentes gobiernos de turno a nuestros congresistas de la República a nuestros alcaldes no vaya para los peruanos. Así que desde aquí invoco a toda la fuerza productiva arequipeña a meterse de cabeza a Majes y Guas 2 a que podamos hacer una agricultura moderna una agricultura que pueda exportarse y que genere que genere más de 200.000 puestos de trabajo porque eso es lo que se estima que va a generar Majes y Guas 2 y va a beneficiar a más de 300.000 familias que van a vivir de nuestra agricultura de nuestra agroexportación. Majes y Guas implica una obra de ingeniería en la cual se juntan las aguas de la vertiente del Atlántico con las del Pacífico y lo estamos haciendo gracias al esfuerzo de sus autoridades regionales gracias a su presidente regional a su alcalde a sus congresistas de la república que hoy están acá presentes gracias a todos ellos se ha venido haciendo manteniendo la paz Majes y Guas pudo haberse pudo haberse tal vez apurado más pero teníamos que ser sensibles y sus autoridades regionales fueron lo suficientemente sensatos para pegarnos a la ley y al derecho y reconocer al final al tribunal constitucional que dio una sentencia histórica que hace justicia a Arequipa a nuestros agricultores a todos los peruanos y peruanos que se esforzaron para que haya Majes y Guas por eso desde aquí pido un aplauso a todos aquellos funcionarios agricultores que lucharon por Majes y Guas 2 el desarrollo del Perú el desarrollo del Perú ha venido marcado a través de la historia por lo que es la actividad minera y la actividad minera es lo que ha marcado justamente en claves económicos importantes en la patria hoy día el Perú está cambiando el Perú no quiere depender de la minería sabemos y respetamos esta actividad importante para el país pero queremos fortalecer la soberanía alimentaria la seguridad alimentaria de las próximas generaciones y por eso tiene una importancia estratégica Majes y Guas 2 porque así como el gobierno trabaja en el norte del país con proyectos como Olmos como Chavimochic en su tercera etapa y otros proyectos más chinecas y otros proyectos más que se vienen trabajando en el norte del país en el sur es nuestra preocupación el sur no se puede quedar relegado y no podemos permitir que este esfuerzo de Majes y Guas del proyecto de irrigación en Moquegua y otros proyectos más que pudiéramos hacer vayan a quedarse simplemente en promesas por esto es importante y saludamos el esfuerzo de las autoridades regionales de la empresa que ha esperado años para poder llevar a cabo este proyecto este proyecto va a permitir equilibrar la situación de la macro sur con respecto a la macro norte y a la macro centro este proyecto debe engarzarse con otros proyectos más no nos hemos olvidado de nuestros hermanos del Cusco y de Espinar a los cuales estamos dándoles más de 20 proyectos de irrigación a través del programa Mi Riego y en Arequipa tenemos si no me equivoco Milton cuatro proyectos de irrigación a través del proyecto del programa Mi Riego que ya están siendo evaluados y apenas tengamos la viabilidad vamos a financiarlos porque así como tenemos una gran un gran proyecto de irrigación Majes y Guas lo que necesitamos es los pequeños proyectos de irrigación para la agricultura que está en las zonas altoandinas ese pequeño minifundio que también tiene que producir por esto es que este gobierno quiere impulsar una economía más diversificada y que no dependa solamente de la minería sino también de nuestra agricultura porque la agricultura da trabajo da chamba y por esto es que venimos acá a decirles va Majes y Guas 2 va este proyecto y tenemos que seguir trabajando con sus autoridades para hacer más proyectos de irrigación trabajamos el tema del agua el tema del agua es fundamental en el Perú el agua es de todos el agua no se privatiza por esto es que por esto por esto es que vamos trabajando para democratizar democratizar el uso del agua que no queremos no queremos nosotros que cuatro o doce grupos definan quien va a manejar un bien público un bien público que es de todos los agricultores y que sin embargo y que sin embargo durante décadas durante décadas eternas directivas se han apoderado del manejo del agua no rinden cuentas al Estado no rinden cuentas al gobierno de la plata que cobran por el agua han manejado han manejado más de 10 mil más de 10 mil millones de dólares en infraestructura canales etcétera y no sabemos dónde está esa plata no sabemos cómo se ha utilizado no tenemos ninguna información porque un bien público como es el agua que es de todos no lo pueden manejar doce personas y que esas doce personas elijan a un presidente eterno el agua es de todos el agua es del pueblo y no la voy a privatizar el desarrollo de Arequipa el desarrollo de Arequipa no solamente es el agua es también la energía y este proyecto Mágenes Iguas 2 nos va a dar a través de dos centrales hidroeléctricas Yucya y Yuta las dos Yucya y Yuta las dos estoy viendo si están atentos ustedes con estos dos proyectos de hidroeléctricas Arequipa va a aportar más de 500 megawatts a lo que es el sistema de energía empezando por Arequipa para que tengamos justamente energía miren una obra de ingeniería que combina riego y combina energía ahora falta la energía de los arequipeños y las arequipeñas para que esto se desarrolle desarrollo desarrollo para la macro sur el desarrollo para la macro sur también involucra las carreteras por eso estamos trabajando las carreteras que permita en paralelo a la Panamericana articular los pueblos del sur de las regiones de Tagna Moquegua Arequipa y tengamos un mejor transporte que abarate nuestros costos nuestros costos de traslado nuestros costos de llevar nuestros productos a los mercados y ese proyecto va bien pero no basta con esto estamos trabajando a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del gobierno regional y los alcaldes de Arequipa proyectos carreteros que articulen las zonas altoandinas de Arequipa con el sur de Ayacucho con Cusco de tal manera de crear un gran mercado que es lo que falta y poder darle mayor sostenibilidad a nuestra economía no basta esto estamos trabajando en el tema de energía el proyecto de lo que es el desarrollo de la petroquímica un desarrollo que es crucial para el Perú porque si logramos plasmar este proyecto será la primera el primer el polo petroquímico de la costa sur del Pacífico y en Arequipa en Moquegua en el sur con la construcción de un gasoducto que nos permita sacar el gas permitirá permitirá fortalecer el eje económico de lo que es la macro sur tenemos en el sur tenemos puertos tenemos vías de penetración que van hasta Bolivia hasta el Brasil tenemos energía tenemos recursos mineros tenemos recursos agrícolas que gracias a proyectos de alta ingeniería se van a plasmar para Arequipa y para el sur del país por Dios solo falta que nos pongamos a trabajar unidos dejémonos de pelear y trabajemos unidos porque eso es lo que se tiene que hacer y no unidos a través de una posición de una sola persona por eso desde aquí invoco a romper todas esas argollas esos grupos de poder locales que ni bien se hace una carretera ya quieren colocar las invasiones y gente que tiene casa coloca su casa al costado romper esos grupos económicos que ni bien se hace un proyecto no se quiere apoderar del agua necesitamos romper esos círculos y vicios de poder que generan corrupción donde muchas veces cuando hay plata lo primero que hacen es un palacio municipal lo primero que hacen es infraestructura sobredimensionada para un pueblo y que las casitas tienen calaminas tienen tejas y el palacio municipal de concreto por Dios pongámonos a pensar de que hoy día lo que necesita el pueblo es una oportunidad para desarrollarse carreteras energía agricultura agua y desagüe necesitamos justamente trabajar juntos este año este año que es campaña regional municipal invoco a sus autoridades a sus autoridades a manejar el presupuesto con responsabilidad a manejar la plata que llega para proyectos que vayan a los proyectos y que no vayan a campañas porque como gobierno central asumo la responsabilidad de que desigüelo veo toco algo que está mal paralizo el flujo de dinero y acá no les vamos a recortar nada acá el gobierno central no recorta presupuestos el gobierno central lo que hace es apurar los presupuestos colocar los recursos pero con responsabilidad con viabilidad y por favor con seriedad y con honradez eso es hoy día Majes y Guas 2 un proyecto histórico que nace del corazón del pueblo arequipeño que ha estado más de 40 años postergados y que hoy día vemos la luz al final del túnel Majes y Guas 2 es un proyecto de agricultura es un proyecto de energía es un proyecto de desarrollo que encaja como una pieza de un rompecabezas en lo que es el futuro del desarrollo de esta Macro Sur y además a esto hoy día con el fallo de la Haya tenemos en Arequipa sus 200 millas de mar de dominio marítimo así que también para nuestros pescadores hay más futuro muchas gracias Majes y Guas 2 los señores congresistas que también ya hemos dado la buena pro para la construcción del nodo energético mil megas que permitirán tener una reserva de energía aquí una reserva de energía y sobre eso 500 megas más creo que Arequipa hoy día se está constituyendo junto con la región de Piura en el norte que están compitiendo en las regiones que han tenido mayor crecimiento económico el país mayor desarrollo y por eso saludos Arequipa el río arma gracias gracias